¡Fuerte! ¡Agracen fuerte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuerte! ¡Viva! Buenas noches, bienvenido, es delicioso porque aplaudimos para que empieces conmigo. Bueno, es todo a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias de verdad, gracias. Las chiquitas se portan muy bien, les agradezco muchísimo la confianza de que las chicas estudien con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!